la abuela está regresando y bueno les traigo lo prometido una nueva saga que espero de verdad que le guste mucho vamos a hablar de la crítica la crítica sin duda construye y destruye puede ser buena puede ser mala o puede ser muy dañina la crítica creo yo que puede ser un super impulso para ayudarnos a avanzar y sobre todo a mejorar muchas veces cuando la crítica es constructiva o bien como les digo puede ser muy destructiva puede ser un tipo de crítica que pues dañe nuestra seguridad que dañe nuestra autoestima y ese tipo de crítica mis ángeles muchas veces nos sigue toda nuestra vida no es algo que olvidemos en el camino es algo que nos sigue perjudicando en nuestro día a día creo yo que la crítica mis angelitos es como la palabra eso que siempre les estoy repitiendo y que yo creo que todos ya se saben de memoria no es lo que decimos es como lo decimos a quien se lo decimos pero sobre todo en qué momento lo estamos diciendo creo que todos mis angelitos en algún momento hemos sido criticados de buena o de mala manera y el impacto que estas críticas tienen en nuestra vida va a depender muchísimo de quién es la persona que nos está criticando y de cómo nos sentimos en el momento en el que nos están dando una crítica la crítica constructiva mis angelitos es ese tipo de crítica que nos ayuda a ser mejor es una crítica que no hace que nos sintamos denigrados o lastimados porque muchas veces se nos da una crítica y nos sentimos muy muy lastimados cuando la crítica es constructiva ahí la persona cuida mucho el tono en el que nos va a decir las cosas nos va a señalar el error pero junto con señalarnos el error nos va a decir de qué manera piensa esa persona que podemos nosotros corregir ya sea nuestra actitud o lo que estamos haciendo para que no cometamos nuevamente el error es decir por medio de esa crítica constructiva que nos están dando están tratando de cuidarnos por eso es una crítica constructiva en cambio mis angelitos cuando es una crítica destructiva solamente nos van a hacer ver nuestras fallas nuestros errores o bien las diferencias de una forma que nos va a lastimar o va a ser que nos sintamos nosotros en un momento dado juzgado o heridos y lamentablemente mis ángeles cuando suceden estas cosas nos dañan la autoestima y en ocasiones mis ángeles es hasta que llegamos a la vejez porque la persona que nos está dando esta descalificación es una persona que es importante para nosotros así que de alguna manera van a dañar tremendamente nuestra seguridad ¿por qué? porque esta crítica se nos está haciendo de manera bueno no es de manera esa manera de acusación nos están señalando los errores para mostrarnos lo tontos que somos o bien para convertirnos en el centro de la burla de otras personas esto sucede mucho sobre todo con los adolescentes que se burlan de ellos y les ponen apodos etcétera etcétera y creo yo que en este momento pues ya las personas se sienten muy vulnerables sobre todo cuando la persona que hace esta crítica tiene poder sí mis ángeles tiene poder ¿a qué me refiero yo? a que nosotros lo vemos como una persona importante ya sea nuestra mamá, nuestro papá ese amigo con el que nosotros queremos pues no sé entrar a su grupo de amigos para sentirnos de alguna manera más importantes o mejores nuestros hermanos que son las personas que supone que nos tienen que proteger también nuestros tíos, nuestros abuelos en la escuela hay muchos niños que sufren mucho por causa de los maestros el maestro tiene poder dentro de la escuela pero abusan de los niños no se los señalan, les dicen eres un burro, es que nunca aprendes nada los descalifican delante del resto de los compañeros y eso muchas veces hace que esos muchachitos sufran bullying ¿por qué? porque se les está dando una crítica destructiva sin el afán de que ellos mejoren o arreglen los problemas que puedan llegar a tener es bien importante mis angelitos que nosotros aprendamos a distinguir cuando una persona nos está haciendo una crítica constructiva y cuando nos están haciendo una crítica destructiva ¿por qué les digo esto? porque muchas veces a mí me ha tocado escuchar algunas personas que uno está escuchando lo que les están diciendo de que eres un tonto, eres un bueno para nada y dicen la persona este me quiere mucho y quiere que me jode no, 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 no va por ahí cuando una persona nos hace una crítica constructiva nos va a señalar el error y la forma en la que podemos corregir ese error esa persona no tiene la intención de dañarnos de ninguna manera ni de hacernos sentir inseguros o tontos al contrario de lo que se va a tratar es de hacernos mejores personas y de que nosotros hagamos mejor las cosas ¿para qué? para que nadie más nos señale la crítica constructiva muchas veces nos lleva a ser mejores yo por ejemplo en casa con mis hijos siempre trato de no regañarlos en público mis ángeles y cuando les hago yo alguna no sé, algún señalamiento siempre les digo prefiero que lo aprendas en casa y no que lo aprendas en la calle donde no van a tener ningún tipo de consideración contigo estás haciendo esto mal por esto ¿qué hacen? pues aprenden a hacer las cosas de una manera más fácil esta mujer que ven aquí es una mujer muy práctica generalmente mis cosas trato de hacerlas de una manera muy sencilla y trato de transmitirles eso a mis hijos pero descalificaciones ahí sí trato de evitarlas ¿por qué? porque yo estoy consciente de lo mucho que dañan a una persona y esto mis ángeles es súper importante porque la crítica no la va a tomar igual un adulto ya hecho y derecho que esté seguro de sí mismo que si tiene algún tipo de traumas o lo que sea ya lo sabe manejar a un niño que va comenzando a formar no sé, una autoestima, una seguridad o peor todavía un adolescente mis ángeles que ni son niños ni son adultos y están siendo sometidos a muchísimo estrés ¿por qué? porque tratan de parecerse al personaje de la tele a la modelo de la revista tiene una vida muy complicada a un adolescente le decimos gordo y ya le tronamos la vida mis ángeles si le decimos a un niño estás muy gordo ya le tronamos la vida hay maneras de maneras de decirles las cosas a nuestros hijos porque el efecto va a ser muy diferente con cada persona a la que nosotros le hacemos una crítica ya sea constructiva o destructiva es muy diferente si se la hacemos a un adulto a un niño o a un adolescente por eso es tan importante que controlemos nuestras palabras entre más débil sea la persona entre más insegura sea la persona es mayor el daño que le vamos a hacer con nuestras palabras y luego decimos no es que yo se lo dije porque le quiero no pues entonces que no lo quieran a uno porque le hacen a uno una crítica que nos van a destruir porque nos quieren mejor calladitos se ven más bonitos mejor que no nos digan nada y yo mis ángeles creo y estoy convencida por experiencia propia que la crítica más dolorosa la más importante es la de nuestros padres y también la de los familiares o amigos que nosotros amamos esas personas por las que nosotros metemos las manos al juego cuando estas personas nos critican mis ángeles ya sea para bien o para mal créanme que cuando nuestros padres nos dan una crítica constructiva nos pueden llevar a ser las personas más exitosas del universo pero si la persona que nos está juzgando es nuestro papá o nuestra mamá y lo está haciendo de mala manera de una manera dañina nociva con el afán de lastimarnos de perjudicarnos pues aquí sí a lo que nos van a enseñar mis ángeles es a tener mucho miedo ya que nuestra autoestima sea baja de por vida porque no son cosas que se corrigen con facilidad y esto mismo sucede con nuestros amigos los amigos de los que nos rodeamos pues por supuesto que se vale que nos critiquen mis ángeles porque no va a ser amigo el que a todos nos dice sí, sí, qué bien hiciste sí, sí, qué bien eso que estás diciendo es amigo mis ángeles el que nos hace una crítica constructiva el que no nos va a apoyar a seguir haciendo tonterías el verdadero amigo nos va a decir cuando estamos haciendo mal pero también nos va a decir inmediatamente qué es lo que podríamos hacer para mejorar el verdadero amigo no nos va a exponer ante los demás nos va a decir las cosas a nosotros y en privado la crítica destructiva mis ángeles es aquella que nos descalifica esa que nos pone en el banquillo de los acusados en la que un juez nos va a estar criticando diciendo lo que es bueno o lo que es malo olvidando por completo que en esta vida mis angelitos cada uno de nosotros va a tener su idea de lo que es bueno o lo que es malo no nos hacen felices las mismas cosas ni a ustedes ni a mí no descalificamos o calificamos las mismas cosas ustedes y yo cada persona es diferente mis ángeles así que no podemos ir por ahí descalificando y diciendo eso está mal eso lo hiciste muy mal eso que te pusiste se te ve horrible creo yo que si vamos a hacer la crítica debe de ir acompañada siempre de la manera en corregir o en mejorar no se trata de decirles que ya no te pongas eso pero si le podemos decir a la persona cómo ponérselo y este tipo de crítica donde nos dicen oye eso que te pusiste se te vería mejor si te lo pones así a ese color que te gusta tanto se te vería mejor si lo combinas un tal hay esa palabra que dijiste amiguita no se dice así no la digas así se van a reír de ti mira se dice así ese tipo de crítica es la constructiva ese tipo de crítica a nosotros nos va a ser más seguros sin duda porque porque no es lo mismo decirle a un adolescente ay que tonto es todo lo hace ay no 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 todo todo lo que hace se parece a las cosas que hace tu padre o a las que hace tu madre ay no no es que no niegas la cruz de tu parroquia no si ya lo dicen por ahí la manzana no cae nunca lejos del aire del árbol no bueno no es cae lejos del aire no el aire las tumba bueno mis ángeles estas cosas pasan cuando estoy grabándoles algo en vivo por eso pero si no comenzamos a hacer esto así nunca lo voy a hacer así es de que paciencia para la abuela si se equivoca pero bueno mis angelitos no es lo mismo decirle a un adolescente que es tonto este ay siempre hacen las mismas cosas no 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 es que tenías que ser no vayas a tirar eso es que ya te conozco y de seguro vas a derramar ahorita lo del vaso en la mesa nosotros con eso inconscientemente estamos haciendo que nuestros hijos hagan exactamente lo que le estamos diciendo que no haga porque porque actúan muchas veces los muchachos así o sea es tanto el miedo que tienen de fallar delante de nosotros que lamentablemente fallan es muy diferente a decirles a nuestros hijos por qué estás haciendo eso si tú tienes toda la capacidad eres inteligente eres guapo no hagas estas cosas porque realmente las puedes hacer mucho mejor tú no eres tonto yo hice un hijo bien inteligente y me has demostrado muchas veces que eres muy ingenioso y eres listo por favor trata de no hacer estas cosas ni te me pongas nervioso ándale mejor y te voy a comprar alguna cosita bonita yo creo mis ángeles que de esa manera nuestros hijos ponen más atención que si los estamos descalificando todo el tiempo se los dijo por experiencia yo mi hijo el más chico es disléxico y a pesar de su dislexia quiero que sepan que ha sido número uno en la escuela es muy muy inteligente el chiquillo pero si yo me hubiera dedicado a decirle lo tonto que era y que no iba a poder hacer las cosas no creo que sería el mejor de sus clases ni que se esforzaría tanto se esfuerza el muchacho porque él sabe que puede y a la fecha me lo ha demostrado ahorita en la cualidad que le digo que está haciendo el servicio no le pidió no le pidió ayuda a su mamá está haciendo las cosas por su lado y las está haciendo muy bien si yo me hubiera dedicado a cargar al muchachito de que eres tonto no puedes hacer esto no puedes hacer el otro yo creo que estaríamos del otro lado de la moneda con un muchachito dependiendo de mí al mil por ciento y inseguro de cada cosa que haga porque porque él es tonto porque le dijo su mamá que es tonto entonces papás y mamás amigos de personas que quieren que se supone que las intentan proteger aprendanse esto la crítica constructiva que va acompañada de una palabra de aliento que no va descalificando generalmente va a conseguir que la persona se rete a sí misma a hacer bien las cosas porque una persona que les ama una persona que les quiere les está diciendo que si pueden hacer las cosas y de esa manera créanme que sacamos mucho más mis ángeles que descalificando si le decimos al muchachito eres tonto y no puedes hacerlo o le decimos al muchacho eres muy inteligente y yo sé que puedes hacer mejor las cosas las dos son críticas solamente que en una estamos dando una crítica constructiva y en la otra estamos dando una crítica bastante destructiva en ambos casos lo que estamos haciendo es decirle al muchacho que debe de ser un poquito más lisillo más avistado pero si le decimos tonto él va a creer va a crecer pues pensando que es tonto y toda su vida va a pensar que la gente que está a su alrededor lo ve como si fuera tonto y generalmente nos van a decir cosas es que a mí no me sale nunca nada bien es que cada que hago cosas no para qué lo intento si soy tonto porque porque una persona que consideraba importante le dijo a esa persona que era tonta y la persona generalmente se va a guardar la crítica ojo aquí no digo que todas las personas por eso digo que es muy importante las cosas que decimos a quién se las decimos pero sobre todo en qué momento las estamos diciendo no vamos a afectar igual la autoestima de un niño o de un adolescente que la de un adulto a mí en este momento de mi vida alguien viene y me dice gorda le voy a decir si es cierto engordado mucho pero yo ya estuve linda cuando tuve que estar linda y yo ya me puse todo lo que quise tuve todos los novios que quieren entonces sabes que tengo derecho a ser gorda porque soy vieja así de sencillo pero si se lo dicen a una jovencita pues imagínense estás gorda va a llegar a su casa no querer comer y de seguro va a tener una anorexia o algo porque le dijeron que es gorda le están descalificando entonces no es lo mismo la crítica que le damos a un niño a un adolescente o a un adulto mis ángeles a los adultos se nos repara pero cuando tenemos niños en casa así que hay que cuidar mucho lo que decimos cuando somos amigos de alguien que es inseguro también hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos porque a esa persona le estamos fregando la vida y hablando de gordas mis ángeles esto también ahorita que dije de que si a mi me dicen gorda fíjense que esto también es bien importante mis angelitos sobre todo con las niñas a las niñas si nosotros les decimos que están gordas no tienen una idea del daño que les hacemos si de repente hay muchas personas que dicen no es que yo le dije gorda porque quiero que se vea bien quiero que adelgace para que pues no se sienta mal etcétera 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 y pues les digo que mis ángeles mal muy mal si es niña para la mayoría de la gente debe de ser blanca debe de ser hermosa deben de pesar no sé 50 kilos estar acuerfaditas y verse fabulosas si son niñas no tienen derecho a comer lo que ellas quieren porque tienen que ponerse a dieta porque ay no se van a ver gordas no 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 las niñas deben de ser delgadas y si son gorditas o son muy morenitas las empezamos a hacer un ladito porque porque no entran desde dentro del patrón que nosotros tenemos como una niña que se supone que debe de ser perfecta y si no perfecta como son la mayoría de las muchachitas que salen en las revistas del corazón o en las de chismes o en las novelas ya saben tienen que ser delgaditas etcétera sin embargo si esas mamás supieran que la mayoría de esas fotografías están súper arregladas incluso en instagram mis ángeles a mi me ha tocado ver fotografías de algunas jovencitas que yo conozco y cuando las veo mis angelitos no las reconozco en las fotografías y digo yo ay caray pues quien es se arreglan los ojos se arreglan la nariz se arreglan todo y las mamás de las otras niñas creen que así son y no va por ahí con las revistas pasa exactamente lo mismo vemos pieles perfectas pues nada que ver en la realidad mis ángeles pero no queremos que nuestras hijas sean como esas personas olvidando que cada niña es como tiene que ser tenemos niñas gorditas tenemos niñas llenitas niñas flaquitas niñas que de repente pues tienen algún defecto físico mis ángeles niñas que son muy delgadas pero tienen huesos muy anchos que las hacen que se vean gorditas niñas que son de repente muy muy no sé delgaditas con huesitos súper súper angostitos que las hace que se vean como gacelitas y luego para colmo de sus males son bajitas pues ya se podrán imaginar mis angelitos ya nuestros niños y nosotros mismos ya con los amigos con los compañeros ya tenemos mucho para descalificarnos a nosotros mismos como para que todavía venga nuestro mejor amigo mamá o papá a descalificarnos todavía más porque no somos esas personitas que ellos quisieran que fuéramos no tenemos el cuerpo que queremos mis ángeles tenemos el cuerpo que tenemos no tenemos el color de cabello ni el de piel que nosotros quisiéramos tener tenemos el que tenemos el que nos tocó tener porque pues así nos tocó mis ángeles y yo creo que la obligación tanto de amigos como de nuestros padres es enseñarnos a amar nuestro cuerpo como no comparándonos porque lo peor que pueden hacer es decirnos ay no pero es que la hija de tu prima es tan delgada ay no pero es que el hijo de fulano de tal es tan guapo es tan blanco y tú mírate ay es que yo no sé tú a quién te pareces eres tan diferente a mí tan diferente a tu papá a veces pienso que te cambiaron en el hospital no señores son nuestros genes de ahí salieron esos cuerpos de bolita esos cuerpos de palito los delgaditos los gorditos salieron de nosotros y creo yo que nuestra obligación es cobijarlos enseñarlos a amar su cuerpo y a no permitir que las críticas de otras personas no les afecten pero si ya tienen que lidiar con las críticas fuera de casa y lo todavía lidian con nuestras críticas pues a donde vamos a ir a parar y fíjense mis ángeles que me quedé pensando en eso con las niñas mis angelitos hay que tener un montón de cuidado porque tienen una autoestima súper frágil las niñas y yo creo que el decirle a nuestros hijos sobre todo a nuestras hijas donde están un poquito gorditas cosas como ay ya deja de comer que no ves lo gorda que estás que no ves a tus primas como están de hermosas que no viste a la hija de fulana o a la hija de peringana que preciosa está pero no tú ahí estás come y come también podemos decirles a nuestros hijas oye mi amor tienes una cara tan bonita eres perfecta a mi me encanta como eres pero fíjate que estoy preocupada por tu salud fíjate que leí lo del colesterol etcétera etcétera y a mi no me gustaría perderte porque no nos ponemos a dieta las dos mi vida y capaz de que hasta nos ponemos todas lindas y si adelgazamos un poquito pues nos compramos una ropita nueva o algo en las dos formas les estamos diciendo a nuestras hijas que están gorditas aquel asunto es que una crítica es constructiva y la otra es destructiva mis ángeles en una le estamos diciendo a nuestra hija que la vamos a apoyar y en la otra le estamos señalando si señalamos lo único que hacemos es hacer que la persona se deprima y pues no es eso lo que estamos buscando les estoy haciendo mucho énfasis en esto porque es importante que entendamos mis ángeles que cuando nosotros descalificamos a nuestros hijos a nuestros hermanos o a nuestros amigos que se supone que los queremos mucho les estamos haciendo un daño terrible como adultos no tanto porque ya los adultos como les digo nos defendemos requete bueno algunos o tenemos una amistad adulta que está en una gran depresión o algo también hay que cuidar un poquito y no tanto cuidar más bien mis ángeles el asunto de no decirles las cosas de una manera destructiva si vamos a decir algo pues que sea para construir y no para destruir pero porque ya saben que la abuela siempre tiene un pero que me dicen de las amigas y los amigos si si esos que se supone que son muy amigos o amigas de nosotros pero se dedican a criticarnos a lastimarnos a exponernos con otras personas y siempre nos dicen que es porque nos quieren mucho ah pero como nosotros queremos pertenecer a ese grupo de amiguitos y queremos que los amigos y amigas de esa persona también sean nuestros amigos pues entonces nosotros de alguna manera permitimos que estas personas nos conviertan en sus payasos si si los payasitos del grupo de que siempre que hacen una broma pues va directamente a nosotros se dicen ellos amigos de nosotros pero nos critican todo el tiempo y nosotros nos aguantamos porque no queremos que nos dejen de hablar y como nosotros no queremos que nos dejen de hablar nosotros estamos permitiendo que nos critiquen que se burlen de nosotros que nos pongan de blanco de todas las bromitas que hacen dentro del grupo que nos pongan de ejemplo mis ángeles eso también molesta mucho porque casi nunca es de un ejemplo bueno generalmente ay no como la tonta de fulano ay no como la gorda de perengana ay no como el tonto de fulano ay no y que se cae y que eso y ahí están a las carcajadas y uno pues no le queda más que reírse porque pues cómo vamos a permitir que nos echen fuera del grupito de amigos ahí sí mis angelitos este tipo de gente más nos vale si las evitamos sí sí porque con esos amigos para que queremos enemigos de hecho no son amigos esas personas son enemigos con su caretita de amiguitos que nos hacen creer que son nuestros amigos pero de amigos nada así que esa persona o esas personas fuera de nuestras vidas mis angelitos entre más lejos de nosotros tengamos ese tipo de personas mejor porque porque la crítica tarde o temprano nos va a hacer daño así que todo lo que sea crítica una crítica destructiva o una crítica que nosotros sintamos que nos está afectando de lejecitos esas personas porque porque no las necesitamos entonces mis angelitos bien listillos con ese asunto de la crítica sobre todo con la crítica que nos compara con otras personas la crítica en donde alguien se siente no sé una persona superior a nosotros una persona con el poder de juzgarnos negativamente sin saber el porqué de nosotros actuamos de determinada manera no sé por qué esa persona desconoce quiénes somos pero nos señalan todo el tiempo opinan de nuestra vida de nuestra manera de actuar no sé ese tipo de personas mis ángeles es destructiva y creo que no debemos ni aceptar este tipo de críticas ni dejar que ensucien nuestras vidas de ninguna manera porque no es una crítica que nos ayuda es una crítica que nos destruye y amistades mis ángeles siempre va a haber aquí y allá si tenemos una alguna amistad que sea de este tipo más vale que se la sacudan porque solamente me les va a hacer daño y bueno nuestra saga se va a tratar justamente de la crítica como la tomamos los signos del psoríaco hay unos más criticones que otros y como nos tomamos esa crítica hay unos que se enojan más que otros pues eso lo vamos a descubrir en esta nueva saga los siguientes videos los voy a hacer únicamente con vos esto de hacerles los intros con la cámara creo que va más de la mano con el perderle miedo a la cámara ya ven que no lo utilizo mucho pero para que vean que trato de complacerlos y que si estoy leyendo sus correos mis ángeles tienen razón siempre me sienten más cerquitas cuando les hago videos presenciales pero pues deben de entender que todavía tengo pánico escénico me equivoco ya vieron hace un ratito con una palabrita en el video anterior no sabía como guardar las tomas y se me hizo un batidero y fue súper complicado juntar todo en esta ya vi como es ya se me explicó y creo que este va a ser más sencillo pero si voy a tratar de hacerles los intros presencial y ya lo que sigue de los videos mis ángeles ya se los hago uno por uno por signo pero eso sí ya va a ir únicamente con el micrófono porque me concentro más de acuerdo de momento mis angelitos creo que de lo que se trataba es de que pues no sé tuviéramos claro que es una crítica constructiva que es una crítica destructiva y que entendamos nosotros que el daño que nos hacen las críticas muchas veces las inseguridades que nos provocan y entender que esas inseguridades muchas veces pueden ser brutales en nuestras vidas mis ángeles es bien importante que nosotros nos hagan la crítica que nos hagan seamos seguros de nosotros mismos que nos aceptemos que no permitamos nosotros que nadie nos haga críticas destructivas y si lo estamos permitiendo de alguna manera mis angelitos pues no, no es correcto hay que alejar esas personas de nuestra vida porque porque al final nos va a salir muy caro créanme que es más fácil decirle adiós a una persona que nos está perjudicando que pagar después un psicólogo para que nos quite la depresión y las inseguridades que nos sembró esta persona en un momento dado así que a este tipo de persona retírenle el boleto dorado mis ángeles díganle sabes que ya no estás en mi club exclusivo échame para acá el boletito porque mi tranquilidad no tiene precio a mí fíjense mis ángeles que hay mucha gente que me dice es que te ves tan segura no, no, no es que siempre te veo a ti tan segura de lo que estás diciendo de lo que estás haciendo pues si de adulta yo al igual que muchos de ustedes de niña pues yo sufrí la crítica y la descalificación de la familia de una manera bárbara mis ángeles y aunque no lo crean yo también crecí con muchísimas inseguridades de todo tipo si debo de reconocerlo ya de adulta me di cuenta que no tenían razón de ser muchas de esas críticas me di cuenta que esos comentarios hirientes iban más hacia estas personas que hacia mi persona considero que en este momento de mi vida que fueron tonterías sin embargo a pesar de ser tonterías cuando somos niños y adolescentes si nos lo dicen nuestros padres y la gente que amamos por supuesto que lo creemos así que comenzamos a odiar parte de nosotros sin saber que no solo son cosas falsas son cosas dichas con una finalidad de herirnos, de tener pequeñas venganzas injustas a través de nosotros con terceras personas es decir, en el caso de muchas madres tenemos el problema de que los problemas que tienen con nuestros papás pues se los acuden con nosotros que no tenemos nada que ver los hijos lamentablemente no elegimos a la pareja y tampoco elegimos si la pareja va o no a casa pero si tenemos el problema de que nos parecemos a la pareja o la pareja nos quiere agárrense porque nos cobran el boleto y entonces comienzan muchas mamás con eso de que eres igual a tu padre eres idéntico a tu padre no, si tenías que ser su hijo o su hija igual de mala persona igual de desagradable o sea, los niños que culpa tienen mis ángeles y sin embargo ese daño no se va a curar fácilmente y saben que es también bien importante mis ángeles recordar siempre cuando están maltratando a sus niños o a sus niñas que ese niño o esa niña va a crecer no se va a quedar siendo un niño y cuando sean adultos se van a convertir en jueces implacables y si tomamos en cuenta que nosotros vamos para abajo es decir, nos vamos a convertir en niños y ellos van a convertirse en adultos más les vale que los cuiden más les vale que los protejan y más les vale mis ángeles que los traten bien porque si no después no se quejen de que tienen hijos malos o los están maltratando porque pues echamos lo que sembramos yo tenía una amiguita que ya murió mis ángeles que tenía una madre castrante mis ángeles pero castrante que mal se te ve eso que traes puesto ah, vas a buscar trabajo de seguro no te lo van a dar ni vayas, o sea está de más para que vas a comprarte un coche si eres bien tonta vas a chocar todo el tiempo le perjudicó la vida se la amargó, etc. pues déjenme decirles que esta mujer le dio efisema pulmonar y a esta muchacha que descalificó tanto no se casó, no hizo nada se quedó a cuidarla toda su vida y yo me acuerdo que la viejita cuando yo iba me decía es que ella es tan mala conmigo me trata tan mal es que mira diario está de mal humor y yo muchas veces me mordí la lengua de decirle bueno, pues disculpe usted pero pues usted no era precisamente una perita en dulce con ella porque yo me acordaba de todo lo que le hacía cuando éramos chicas mis ángeles y no era agradable entonces mamás y papás que me están oyendo en este momento aguas con la crítica aguas con la crítica y con las comparaciones para que después no le vayan a pasar la factura ya cuando sean viejitos porque es cuando más duele y saben que no van a poder decir no me lo hagas o que malo eres porque les van a recordar lo que ustedes les hacían a ellos así que cuidadito con eso ay abuela que exagerada eres siempre ay la abuela tan exagerada no, no soy exagerada mis ángeles consideren lo que les estoy diciendo cada que nosotros criticamos a nuestros hijos cada que los descalificamos de una manera desagradable, dañina imagínense que es como cuando se marca ganado les estamos poniendo un hierro candente en la piel que les va a dejar una cicatriz de corrida y después si nosotros queremos borrar esa cicatriz no lo vamos a poder hacer así que cuidadito de cómo los tratan cómo los critican elijan la crítica constructiva si los van a regañar regáñenlo mis ángeles pero denles la solución que no sea únicamente la crítica que no sea únicamente la descalificación y fíjense mis ángeles que yo en la actualidad ya soy vieja si ya sé no me veo mal de la carrocería todavía pero las abuelas nos convertimos en abuelas cuando nuestros hijos tienen hijos y pues yo ya soy abuela joven no se crean que tanto lo que están viendo un rostro sin arrugas mis ángeles tengo algunas que se me empiezan ya a marcar en el entreseño y todo porque son muy gestosa y las de la felicidad ya saben las que van junto a los ojos que ya como que comienzan a quererse arrimar un poquito pero es el resultado de una vida tranquila del alejarme de todas las personas que yo siento o que me podían hacer daño o me lo hicieron eso es lo que están viendo ustedes por eso es importante mis ángeles que se alejen de las personas que me los critican de una manera desagradable si me los van a criticar bien, muy bien, pero díganle a la persona ok, me estás criticando y luego ahora dame la solución qué es lo que tú no harías no nada más me digas qué es lo que estoy haciendo mal o lo mal que me veo dime también qué es lo que puedo hacer para mejorar si ven ustedes que la persona se empeña en seguirlos maltratando en hacerles daño retienen el boleto dorado mis ángeles y miren de lejos mejor para ustedes no les van a hacer falta esas amistades ni esos familiares y se los digo con pleno conocimiento de causa esta abuela tiene ya bastantes añitos viviendo tranquila con una tranquilidad que no conocía mis ángeles tengo ceros problemas de todo tipo no tengo problemas de ningún tipo yo mis ángeles me levanto a la hora que quiero como a la hora que quiero hago lo que se me da la gana ¿por qué? porque decidí valorarme y decidí no permitir la crítica dañina en mi vida lo van a criticar a uno adelante lo que sea una crítica constructiva y no se les olvide lo que les está diciendo la abuela mis ángeles la crítica siempre les va a dejar una cicatriz cicatrices que tal vez no se les vayan a ver en la piel pero si les va a quedar en el inconsciente en la actualidad cuando yo escucho a alguien que le dice a alguien negro prieto gordo flaco yo me siento súper ofendida mis ángeles pero súper ofendida no necesito que me lo digan a mí ni que se refieran a mí incluso me he peleado con algunas personas que de repente me dicen bueno ya sé que le importa tal por cual vieja porque se mete si no es su problema pues no no es mi problema efectivamente pero me recordaron cosas que me lastimaron a mí en su momento y me hubiera gustado que hubiera alguien que dijera oye no tienes por qué decirle eso no descalifique no ofendas etcétera porque porque lo estás lastimando y eso va a ser de por vida ahorita todo se me resbala mis ángeles hagan de cuenta que yo me levanto en la mañana con mi cuerpo de bolita ni aviento a una piscina de aceite y todo se me resbala mis ángeles todo mis hijos son los que se enojan yo no me enojo a mí si me dicen estas gorda es cierto caes gorda es cierto a veces es que tú eres una tal por cual no soy monedita de oro habrá quien me quiera habrá quien no me quiere pero yo ya no me amargo la vida mis ángeles creo que el estar contentos con lo que somos el valorarnos por lo que somos yo en ocasiones eh escucho a muchos de mis angelitos cuando hablo con ellos por teléfono o anteriormente a mis amigas es que si yo tuviera más de acá y si me levantara acá si tuviera dinero para hacerme una cirugía ese yo sería feliz no es cierto mis ángeles no es cierto saben cuál es la felicidad la tranquilidad entre más tranquilos vivan mejor entre menos personas tóxicas y nocivas tengan a su alrededor se van a sentir mejor porque no es lo mismo decir me siento muy feliz como estoy a soy una persona feliz son cosas totalmente diferentes mis ángeles porque decir estoy feliz es en ese momento nos sentimos felices en un momento determinado el decir yo me siento feliz y soy feliz es que estamos haciendo lo que nos gusta hacer es que tenemos una vida sin problemas yo en la actualidad mis ángeles no tengo mucho dinero pero tampoco tengo problemas económicos y les digo que mis angelitos mejor si no tengo dinero porque tengo menos problemas tengo lo justo que necesito incluso hace unos días hablaba con una persona a la que le tengo mucho cariño por ahí tengo un dinerito que no le había hecho mucho caso y pensé que ese dinerito también le podría servir a la a la persona ¿por qué? porque yo sé que si me muero mañana mis ángeles no me voy a llevar un centavo de este mundo así de sencillo ya ahora que tuve lo del bicho el estar en esa cama en pelotas mis ángeles sin ropa y sin nada porque me quitaron la ropa los zapatos todas las veces que ni como escaparme del hospital a mí me dejó muy pensativa porque en esos días no podía visitarme absolutamente nadie estaba yo sola y mi alma y no sé me quedó muy claro mis ángeles que lo importante es el aquí y el ahora porque no sabemos si mañana nos enfermamos o nos pasa algo y nos tenemos que ir de este mundo y lo último que nos vamos a llevar es lo malo porque en ese momento estuvimos llorando porque estuvimos tristes porque estuvimos permitiendo que se nos criticara porque estuvimos permitiendo que personas que no nos valoran ni nos quieren se ocupen de estarnos ofendiendo de estarnos metiendo en problemas que no nos corresponden eh creo que es importante que nos rodeemos de gente positiva creo que es importante que hagamos y construyamos nosotros una vida tranquila donde tengan únicamente sus problemas yo no digo que no la familia es importante cuando no es tóxica cuando no es nociva pero muchas veces eh dentro de nuestra familia es donde tenemos más problemas donde tenemos más descalificaciones donde tenemos los enemigos más grandes mis ángeles y de esa gente alejarnos definitivamente les va a hacer muchísimo bien pero la crítica mis ángeles no la reciban si es dañina si es destructiva esa gente fuera de sus vidas y se los digo como les estoy platicando en este momento con pleno conocimiento de causa no es algo que se me haya ocurrido es algo que yo ya viví y que en este momento mis angelitos yo veo a muchas de mis amigas que tienen muchísimas arrugas y que de repente me dicen es que ya te hiciste una cirugía no no me he hecho nada mis ángeles y ya ando en el sexto piso déjenme decirles eh ya y el elevador sigue subiendo hasta que me llegue el día de que llegue al cielo que espero que se tarden un poquito pero definitivamente creo yo que no hay mejor maquillaje ni mejor tratamiento de belleza mis angelitos que la tranquilidad así que creo que el alejarnos de personas complicadas nos va a ayudar muchísimo y personas de críticas destructivas de lejecitos y si tú que me estás oyendo en este momento bueno oyendo o no en este momento viviendo a la abuela estás pasando por este tipo de cosas de las críticas que no se te olvide que muchas veces nos critican lo que odian en ellos mismos o sea la gente que nos critica muchas veces no nos odia a nosotros ni nos están criticando a nosotros se están odiando y criticando a sí mismos muchas veces nos odian porque logramos cosas que ellos no logran muchas veces nos odian mis ángeles porque nos avientan tierra hasta enterrarnos con el fin de desaparecernos de que nos volvamos invisibles porque les molestamos pero resulta que arriba de esa tierra nos salen flores cambiamos nuestra vida y somos más felices y seguimos adelante ¿por qué? porque no somos nosotros los que estamos haciendo daños eh las personas mis ángeles que buscan que seamos perfectos no son personas agradables ¿por qué? porque la perfección no existe ni siquiera en ellos mismos nos critican para que seamos perfectos cuando ellos están llenos de imperfecciones pero eso sí nos dicen es que te critico porque eso que estás haciendo está mal pero que crean no nos están diciendo en ningún momento cómo mejorar eso que está mal te critico porque te quiero sí es que te quiero mucho y por eso te estoy criticando pues sí qué bonito pero siguen sin decirnos cómo hacer las cosas para que no nos salgan tan mal no nos están diciendo en ningún momento cómo corregir ese error no nos están dando ayuda en ningún sentido pero nos quieren un montón y nos están criticando porque no quieren ayudar pero en ningún momento nos dicen cómo nos van a ayudar así que ese tipo de críticas lo único que hacen es que nos hacen más inseguros con mucho amor tal vez con mucho amor sin embargo esas inseguridades que nos crean desde niños por lo menos a mí ajá cómo me dieron problemas mis ángeles y fíjense que a la fecha mis ángeles soy sumamente desconfiada como no tienen ustedes una idea y para tomar una decisión le doy muchas vueltas de repente ahorita con el asunto de la tienda me dicen mis hijos mamá una tienda online eso es lo que lo que conviene y yo pienso y pienso y pienso y pienso y digo no y lo que tal y no me sale y qué tal si esto y qué tal qué rato insegura la abuela como no tienen una idea porque es esto porque muchas veces tratando de agradar a la familia a la pareja o a los amigos hacemos cosas que no tenemos que hacer ah pero eso sí fuimos y preguntamos pero tú qué harías y tal quiero hacer esto tú cómo la ves el error después y después viene la crítica es que eres bien tonto no no somos tontos hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos por qué porque no confiamos en nosotros y pedimos en un momento dado la opinión pero bueno mis ángeles como les dije al principio de este vídeo una de las frases que yo más utilizo no solamente aquí en mi canal también con mis hijos y las utilizo todo el tiempo al punto de que ya se las memorizaron y cuando voy a decir algo lo repiten en un unisono conmigo se van al mismo tiempo que yo repitiendo lo que yo digo no es lo que decimos mis ángeles es cómo lo decimos a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo en el caso de las críticas esto es sumamente importante mis ángeles no hay que perder de vista en qué situación está la persona a la que vamos a criticar sobre todo anímicamente porque no van a tomar igual las críticas una persona que está deprimida a una que está perfectamente bien entonces esto mis ángeles de hacerles los intros es más que nada para entrar dentro de lo que va a hacer el vídeo de qué es de lo que vamos a hablar dándoles yo mi opinión del tema por supuesto y sobre todo mis ángeles pidiéndoles que no se lo tomen eh tan a pecho mis videos ustedes saben que tienen pues ese ay pues cómo lo decimos ese toque de humor que tiene la abuela mis ángeles como buen escorpión mis angelitos tengo un sentido del humor a veces un poquito negro eh y a muchas personas se pueden sentir ofendidas sin embargo les recuerdo que yo no me considero astróloga he tomado cursos he ido a bastantes pláticas y demás pero yo no me considero maestra de nada yo lo veo como un hobby me encanta ese asunto de agarrar un signo y ver cómo es comentárselos a ustedes ¿por qué? porque de alguna manera como les comentaba en el video anterior del idioma extraterrestre eh creo yo que nos puede servir mis ángeles más que como pues un oráculo infalible creo yo que nos sirve para conocernos un poquito más o para recordar cómo es que somos y corregir en un momento dado lo que nosotros vemos que no está del todo bien a mí me ha tocado muchas veces leer que dicen tú odias escorpión y yo me quedo pensando y digo ups me odio a mí misma entonces que mal que mal porque su servidora es escorpión con ascendente capricornio y luna en escorpión pero creo que mi capricornio es el que me hace a veces ser un poquito criticoncilla y pues tengo lo mío también con el orden me peleo mucho con mis hijos por el asunto del desorden de que me dejan las toallas mojadas en la cama de que no lavan sus trastes o sea ya saben pero al final del día mis ángeles no digo yo nada por mal así que si van a ver esta saga les aconsejo que sean pues no sé tolerantes y que las vean con esa idea de que pues va a manera de ocio mis ángeles si no tienen sentido del humor definitivamente mis videos no son para ustedes porque yo nada me lo tomo con demasiada seriedad al final como siempre les digo me escuchan a mí escuchan otros canales y se quedan con lo que mejor les convenga o lo que a ustedes les parezca ay pues en un momento dado pues ay como lo decimos mis ángeles lo que más se ajuste a su manera de ser y de pensar de ustedes lo que yo digo aquí es mi opinión muy personal pero de ninguna manera quiere decir que sea una verdad absoluta y por supuesto mis ángeles que tampoco invito a nadie a que hagan lo que yo estoy diciendo aquí únicamente intento hacerlos pensar un poquito en cosas que vivimos en nuestro día a día no aquí no se tratan temas de psicología no hablamos de temas muy profundos esto es como sentarse en no sé en la mesa del comedor con la abuela tomarse un café y platicar de todo y nada pero de ninguna manera estamos en un canal de profesionales donde la abuela les de consejos para mejorar su vida ni mucho menos no 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 estas son charlas como las que tienen de repente con su mamá con su papá con un amigo con un hermano con sus abuelas que somos tan buenas las abuelas para la platicada pero más que nada de lo que se trata es de ayudarles a buscar soluciones si llegan a tener algún problema como los que yo he tenido a lo largo de mi vida yo aquí mis ángeles hablo de mis experiencias de mis vivencias que no necesariamente tienen que ser las suyas ni las de las personas que conocen y aquí de lo que se trata es de que acomoden las cosas que yo digo a como les convenga a ustedes desde que ajusten lo que yo digo a sus vidas si es que les sirve y si no como yo siempre les digo yo sigo muchas personas que de repente me agrada lo que dicen leo muchísimos autores que de repente leo un libro y digo me gusta este autor empiezo a comprar los libros empiezo a leer pero no me quedo con todo mis ángeles me quedo con lo que yo pienso que es correcto y desecho lo que no es correcto o sea para la abuela no hay verdades absolutas y no cree que nadie tampoco tenga la verdad absoluta de nada en lo personal a lo mejor sé mucho pero yo no considero como les digo que sea maestra de nada creo que la vida es un constante aprendizaje vamos aprendiendo yo de ustedes he aprendido lo que no se imaginan mis ángeles aquí he conocido personas realmente increíbles que le saben mucho a muchos temas y de alguna manera pues he aprendido cosas que no sabía ya cuando estamos platicando y demás yo tengo mis puntos de vista las personas tienen los de ellos pero de ninguna manera chocamos al contrario nos retroalimentamos que yo creo que es lo importante pero bueno mis ángeles la abuela ya se alargó como de costumbre ya ven porque prefiero hacerles el audio y de repente pues ponerme el cafecito a mi lado y estar platicando con ustedes sin la cámara porque aquí lo siento como si los tuviera aquí la abuela se alarga y se agarra como periquito loco pero bueno el punto de este intro mis angelitos es que si ustedes viven al lado de personas que me los descalifican de personas que me los hacen sentir inseguros de lejos mis ángeles de lejos porque queman y las personas que son tóxicas mis ángeles no nos mejoran la vida no la empeoran ni de queman muchas veces nos quedamos al lado de gente tóxica porque decimos no ese si me voy que va a ser sin mí es que si yo dejo a esta persona se va a asesinar es que esta persona sin mí no va a sobrevivir se equivoca mis ángeles los seres humanos somos seres de adaptación así que nos adoptamos y si perdón no nos adoptamos bueno si también nos adoptamos a veces si si pero no aquí es de adaptarnos ay bueno ya tengo derecho a equivocarme mis ángeles me ando acostumbrando a la cámara y me van a ver cometer un montón de errores pero si no comenzamos aquí pues mis angelitos nunca los voy a complacer ahí tengo el mentón el montón de correos donde me dicen abuela porque no los haces presenciales porque puros audios bueno porque sin la cámara yo me siento más segura arreglada ando diario no me costaría trabajo hacerles diario los videos así pero digamos que con los audios si me equivoco pues borro la parte donde me equivoqué y le sigo aquí es más difícil porque no se crean que le sé también a la cámara entonces eso de andarle recortando a la cámara es muy difícil en cambio con los audios es súper facilito pero bueno mis ángeles es el el punto es que los seres humanos en que me quedo así ya me acordé los seres humanos somos seres de adaptación cuando ustedes no puedan dejar a alguien o tengan la idea de que si dejan a esa persona le va a pasar algo malo les voy a sugerir que piensen qué pasa si se mueren o ideal esa persona va a tener que buscar la manera de seguir adelante sin ustedes nótese que no estoy hablando de mamá de papá de hijos porque ahí tenemos nosotros obligaciones si tenemos un papá o una mamá muy tóxica ahí no digo nada cada quien sabe cómo maneja sus cosas pero nuestros hijos esos sí son nuestra responsabilidad total una mamá o un papá que han sido buenos con nosotros que nos han cuidado que nos han atendido tienen todo el derecho mis ángeles de que nosotros los cuidemos y nosotros tenemos la obligación de cuidarlos si son papás o mamás que han sido tóxicos toda su vida pues que lejos de ayudarnos nos entorpecieron la vida ahí sí no digo nada pueden seguir ayudando pero a distancia o no sé de lo que se trata es de que valoremos el regalo de la vida el tiempo que estamos nosotros por aquí que es tan cortito y no nos esperemos a estarnos muriendo en una cama de hospital para pensar en todo lo que tuvimos que haber hecho que no hicimos así que mis ángeles aléjense por favor de las personas tóxicas ven como ya empecé a cometer errores se fijan en el montón de errores que he cometido ahorita que estamos finalizando el video ya me relajé parece ser pero no mis ángeles de verdad aléjense de las personas que sienten ustedes que me les hacen una crítica destructiva y rodeense de la gente que me les hacen críticas que sean constructivas críticas que me los ayuden a crecer que me les den seguridad esa es la gente de la que se tienen que rodear si son destructivos adiós de que les va a doler pues sí mis ángeles pues sí pero más vale llorar a las personas unos meses que toda la vida pero bueno mis ángelitos y hasta aquí nos quedamos con este video de intro de nuestra nueva saga de la crítica en los signos como la tomamos y como la ejercemos hay signos más criticones pero eso lo vamos a descubrir en los siguientes videos voy a tratar de ver bueno nos vamos a ir en orden para que no se me estén quejando de que es que siempre siempre le das preferencia pues sí ay no no pero no fue el escorpión porque como otra vez escorpión primero escorpión ay no como tus amigas son capricornios sí por eso sí ay no sí subes primero libra porque ahí está paulita sí 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 a ella sí por ella y por dinora por eso subes primero libra no mis ángeles nos vamos a ir en orden para evitar expert news espero terminarles la saga entre ay pues que les diré mis ángeles en estos días se los voy a poner inmediatamente después les subo el horóscopo y vemos lo de las leyendas para mi niño ya leí sus correos ya les tengo dos este comenzada ya les prometí que después del horóscopo siguen las leyendas pero bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con este intro los espero para ver cómo reaccionan los signos en cuanto a la crítica cómo la recibimos y cómo la damos y pues ya saben mis ángeles si no tienen una abuela virtual suscríbanse a mi canal que yo aquí los voy a apapachar y a portarse bien les deseo un muy feliz mes de agosto mis ángeles espero que este mes sea de avance para todos ustedes que los que andan deprimidones como la abuela vayan con el doctor y no se anden creyendo de chamanes ni de chochitos yo voy muy bien gracias a Dios o sea ahorita ya me siento mucho mejor pero sin medicamentos no se sale de una depresión ah y alejándonos de personas que nos joden la vida también es bueno alejarnos un poquizo pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben no se me vayan sin regalarme un like porque para ustedes son gratis pero a mi me sirven muchísimo y bueno si les gustó el video mis angelitos con más razón regálenme su like si no están suscritos a mi canal suscríbanse les va a gustar hombre soy una abuela muy mal quedada es cierto lo reconozco pero estoy en vía de corregirme y si ya sé lo que están pensando lo mismo dijiste el mes pasado bueno yo no tengo la culpa de haberme caído y luego mi dedo ya ven como lo traía luego se me descompone la cosa esa de la computadora en la caja donde entra la luz y bueno mis ángeles fueron demasiadas cosas pero este mes estoy lista para darles mucha lata los cafecitos voy a tratar de si hacérselos de manera presencial mis ángeles espero que me comprendan que no me estoy escondiendo de nada porque por ahí leía un correo le di una de mis ángelitas que le decía abuela no será que tienes algún defecto y por eso no te muestra no yo últimamente tengo varios videos donde si les doy la cara simple y sencillamente como con la cámara va sin muchos errores mis ángelitos se me complica mucho corregirlos y luego me hago bolas entonces mejor en audio les voy a poner todos los videos de la saga y nada más los intros los hacemos presenciales así miren ni ustedes ni yo estamos parejos pero bueno mis ángeles a cuidarse mucho les manda un besote la abuela y ya saben que no se les olvide pues quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo mis ángelitos bendiciones y a portarse bien este mes de agosto hasta luego bye bye